A petición de arroba rosita magana-ge5cu Hace un día ¿Qué te parece en asistente si explicamos lo que es el teral J que tiene que ver con el numeral 1, el 1.7 Suma, resta y potencia de raíces enésima Y si no me equivoco tiene que ver con los chicos y chicas de ESMATEM de segundo año de bachillerato mi asistente Ahora, esta temática si no me equivoco se encuentra en la unidad cual mi asistente Veamos, estaríamos hablando de la unidad 4 Ahora, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, este problema ya se encuentra dentro del canal Pero, por ahí nos están escribiendo y quieren que se lo expliquemos más detalladamente Por esa razón vamos a explicarlo Y de esa forma pues nosotros estaríamos complaciendo ahí a esta chica Y lo vamos a hacer así Efectúa las siguientes operaciones Como por ejemplo Según lo que nosotros tenemos acá Como literal J Nos vamos a dar cuenta de que toda esta expresión Está elevado a la 5 Ojo Toda esa expresión está elevado a la 5 Ahora Entonces venimos nosotros y vamos a hacerlo de la siguiente manera Este es igual A que nosotros digamos Lo siguiente Según lo que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla Aquí se sobreentiende que hay un 1 de exponente No hay que perder de vista eso Entonces me quedaría la raíz Raíz Sexta ¿De quién? De 8 Y dijimos que aquí se sobreentiende que hay un 1 Como exponente Entonces decimos 1 por 5 es 5 Y me queda la expresión de esa forma Ahora Pero no hay que perder de vista de que Decir 8 Bueno Es como que nosotros dijéramos Vamos a poner raíz Sexta ¿De? Y decir 8 Es lo mismo decir 2 al cubo Porque no hay que perder de vista De que 2 al cubo Es 3 veces el 2 O sea 2 por 2 Por 2 Y eso va a ser igual Veamos 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 Es igual a este chico Por esa razón Estamos colocando 2 al cubo Que es igual a 8 Ahora Luego Como tenemos este exponente A la 5 Entonces lo dejamos en paréntesis Y colocamos acá el exponente 5 Luego Nos vamos a dar cuenta Que eso va a ser igual A que nosotros Digamos Lo siguiente Este es igual A que nosotros digamos Raíz Sexta De 2 Luego Aquí multiplicamos El exponente Por Esta potencia La que nosotros tenemos acá O sea 3 por 5 Y esto es igual La raíz Esta De 2 Y 3 por 5 Es 15 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora Hay un dato muy interesante Ahí En nuestro problema Según lo que nosotros Observamos ahí Eh Podemos decir Nosotros Entonces Mi asistente De que Esto es igual A que nosotros Digamos Lo siguiente Venimos nosotros Y vamos a decir Así Este es igual A que nosotros Digamos Según lo que nosotros Tenemos acá En nuestra pantalla Eh Bien Podemos decir Nosotros Entonces Lo siguiente Vamos a descomponer A este chico De tal manera Que sea Divisible Con el índice De la raíz Según el exponente Que nosotros Vamos a descomponer O sea Colocamos La raíz Esta Y decir 2 A la 15 Es lo mismo A que nosotros Digamos Lo siguiente Que te parece Si lo reducimos Mi asistente Es como que nosotros Dijéramos 2 A la 12 Porque 12 Son iguales Se mantienen Y se suman Los exponentes O sea 12 Más 3 Es 15 Ahí lo traen Luego Aquí podemos Decir nosotros Entonces Lo siguiente Este chico Va a dividir Al índice De la raíz O sea Me quedaría Entonces El 2 Y decimos Bueno Este 2 Sería la base Que tenemos acá Luego decimos 12 Entre 6 12 Entre 6 Toca a 2 Bueno ¿Qué te parece Si se lo planteamos acá? Este chico Lo vuelvo a copiar Luego digo 12 Entre 6 Ahí lo traen Y esto es igual A que 2 2 2 entre 6 Es a 2 Según lo que hemos puesto acá Luego me queda Dentro de la raíz O sea Raíz Sexta ¿De quién? Y me queda 2 al cubo Que ya sabemos Que 2 al cubo Es igual a 8 Ahí lo traen Luego Aquí vamos a decir Nosotros Que esto es igual Decir 2 al cuadrado Es igual a decir ¿Cuántas veces Este 2? Bueno El exponente me está indicando 2 veces O sea 2 por 2 Y eso va a ser igual a 4 Entonces colocamos acá El 4 Que sería 2 al cuadrado Es 4 Luego me queda Raíz Sexta ¿De quién? De 8 Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos llegando A la respuesta De literal J Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos complaciendo Aquí a esta chica Explicándole De otra forma Lo que es E literal J Como vuelvo a repetir Este problema Ya se encuentra Dentro del canal Pero Como decía mi abuelito Donde manda capitán Pues no manda marinero Papá Y si ellos lo están pidiendo Pues Que lo expliquemos Detalladamente Consideramos nosotros Que Hoy Lo hemos explicado Un poquito más Detalladamente Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao